Hola, muy buenos días y hoy tenemos el placer de tener la visita de Fernando Alonso. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias por prestarte a poner delante de la cámara que normalmente no suele ser algo habitual en los clientes y que no son este tipo de trámites. Bueno, decirte que hoy estamos en la sección de boca a boca y que es en el que le damos principal protagonismo a nuestros clientes, que son los que van a hablar realmente de cómo han vivido por los trámites del procedimiento. En este caso concreto, Fernando llegó a nuestro despacho ya con un procedimiento de modificación de medidas en marcha y con todo el proceso ya iniciado. Y Fernando, sí que nos gustaría que le contaras hoy a las personas que nos ven por qué decidiste el paso de buscarnos a nosotros como despacho, que fue lo que que te llevó a buscarnos y cómo llegabas en esa situación. Bueno, pues yo llegaba un poco, el proceso ha sido largo, ha habido varios juicios, han sido muchos años, entonces al final cosas que en principio eran muy sencillas se iban complicando por cuestiones burocráticas, recursos, esto y lo otro, y donde todo estaba claro al final todo estaba confuso. Entonces quería que el asunto se le diera un nuevo aire, una nueva perspectiva porque sabía todo como muy inquistado, ¿no? Entonces pues bueno, empecé a buscar abogados en Alicante a través de Internet, ¿no? Es la maravilla que Internet es una herramienta que es la que busca y encuentra las cosas. Encontré varias referencias, Fumiranda y tal, y me decanté por vosotros. Bueno, primero tuvimos una entrevista, pero ya claro, en principio me interesó vuestra propuesta porque sabéis muy especializados en familia, ¿vale? Yo no digo que no estar especializado no sea bueno, pero entiendo que los bufetes tocan muchos temas y, ¿vale? Pero es verdad que buscaba, esa experiencia ya la había tenido, entonces buscaba a alguien muy especializada en familia. Entonces me pareció que lo estabais y efectivamente al entrevistarme contigo, estuvimos una tarde hablando, largo y tendido, como tú me dijiste, estabas muy metido en el tema y así lo percibí. Y entonces, en fin, esa suma de cosas fue lo que me gustó y lo que me impulsó a entrar con vosotros. Y Fernando, ¿qué destacarías del proceso que has vivido con nosotros? ¿Qué ha sido lo que más destacarías, lo que más te ha gustado de tener, de ser cliente de Casas y de ser empleados? ¿Qué es lo que más podrías decirles? Pues me ha gustado el trato humano, el trato individualizado, el mimo, digamos, con el que se tocan los casos a los clientes, de más o menos hay un error de valores de mi experiencia, de más o menos el dolor de barco se será un poco el mismo patrón, ¿no? La forma de hacer las cosas. Y porque es porque, es verdad que somos clientes, pero no somos números ni somos estadísticas, somos, en más estos casos son todos como muy humanos, son experiencias de familia, experiencias de nuestros niños, muy vividas y no son como, no sé, como otras cosas, ¿no? El seguro de un coche, o otros trámites que son como más impersonales, que vivías un poco más, el precio a lo mejor ya está, donde se pasa un 10% pues aquí en el hoy no tengo más que pensar, ¿no? Esto, esto es tu familia lo que está en juego, ¿no? Es, en ese caso, tus custodios, modificación de medida, lo que sea, tu familia, tus hijos, ¿no? Y, claro, pues, tiene que ser así, de persona a persona en ese sentido. Entonces, si no te transmite esa confianza y yo, por suerte o por desgracia, no sé, pero por muchos años que he estado en estos procesos, pues he estado con varios gabinetes, con varios, no que haya estado con ellos, pero a lo mejor sí que me he entrevistado, sí que he buscado información, sí que me han llegado, pues, informaciones, recomendaciones de amigos con buena fe, oye, mira, este, tal, de allí, pregúntale, habla, y sí que tengo un cierto abanico de experiencias que he contado o que he vivido, y sí que puedo comparar en ese sentido. Entonces, sí que seré lo que hablo. O sea, que te gustó sobre todo el trato, el trato que damos, nosotros siempre decimos que primero somos personas y que luego somos abogados, y me agrada mucho el, si, esa, realmente no queda solo una frase, sino que nosotros lo decimos y lo hacemos, y que lo hayas, y que lo hayas percibido o que lo hayas sentido así durante este procedimiento, la verdad que es lo que me agrada, porque es lo que buscamos. Claro, porque al principio es eso, es una frase, es un eslogan, y todo el mundo se hace publicidad, yo, la primera vez que llevo aquí es a través de publicidad, una página web, y bueno, que es una información, un eslogan, es verdad que hay información, hay siempre, pues, es una frase, es un resumen, ¿vale?, porque al principio vienes por ahí, igual que el contacto es un número de teléfono, todo se inicia por ahí. Pero luego también es verdad que en este caso de la web, ¿vale?, que es una herramienta muy poderosa, como yo digo, de captación o de desarrollo de información, etc., sí que queréis más información, por ejemplo, pues el contenido que estamos haciendo ahora mismo, ¿no?, vídeos, testimonios, etc., todo eso son, es valor añadido, es valor añadido, es un estilo, una marca también, que otros a lo mejor no ofrecen, no disponen, o no lo hacen de esta manera. Luego es verdad que a la hora de citarse, a la hora de entrevistarse, es verdad que tienes siempre muchas dudas y muchas preguntas, tienes tus entrevistas personales, es que no puedes estar todos los días teniendo citas de dos horas, eso es así, eso es así, ni nosotros, los clientes, ni vosotros, que tenéis más casos, etc., no puede ser todos los días, tengo el abogado a mí de comisión, una entrevista en el despacho, de seis a ocho, todos los días, para la más mínima duda. Evidentemente, eso no es así, nunca. ¿Cómo se puede sustituir eso? Hoy en día se puede hacer, tenemos mensajes de audio, tenemos mensajes de vídeo, y el WhatsApp es una herramienta que todos llevamos en el bolsillo, que es gratuita, ¿vale? Y es verdad que el abogado no tiene tu despacho abierto todos los días, toda la rona, pero sí que tiene, que tiene en el cuadrito de yo contigo, me he whatsappeado mucho, mensajes, vídeos, audios, y siquiera en el momento, en el día, en las 24 horas, pero no me ha respetado a cinco minutos, pero yo estoy en un juicio, y ahora no lo decía, mira, estoy en un juicio, te contesto esta tarde. O sea, eso, eso hoy en día se puede hacer, y quien no lo hace, es porque no quiere. O sea, lógicamente, y no hablo solo de que te lo ha dado cuatro, hablo de cualquier otro negocio, cualquier otra relación que se tenga, ¿no? Entonces, todas esas herramientas, el hecho de poder estar grabando un vídeo ahora y poder hacer el testimonio, porque antes pues escribía una carta, lo que sea, y tal. Ahora, esto es directo, todo el mundo se entiende en YouTube, todo el mundo ve los vídeos, esto, realmente por eso me he prestado a hacerlo, porque creo que realmente tiene sentido, puede ayudar a otras personas, como me ayudó a mí también, entonces tiene sentido hacer esto. Esto no es ninguna risa, esto es una herramienta poderosa, pero las tecnologías hay que saber utilizarlas y aplicarlas adecuadamente al modelo de negocio, más en este caso, que hablamos de cosas muy humanas. Sobre todo, nosotros te agradecemos infinitamente que te prestes, porque no es lo mismo, nosotros no podemos decir frases, podemos poner esloganes, nos podemos hablar muy bien de nosotros, pero realmente lo que nos interesa es que el cliente que lo ha vivido realmente pueda transmitir lo que él ha estado día a día. Y eso sí que lo, vamos, lo cumplimos, lo hacemos, lo decimos y lo cumplimos, que es para nosotros lo más importante es la tranquilidad del cliente. Y si el cliente, evidentemente, durante su situación está viviendo nerviosismo, lo que hace falta es que él tenga esa tranquilidad y que pueda saber lo que se está haciendo en cada momento. O sea, que eso sí es clave. Si tuvieras que recomendarnos, ¿qué le dirías a alguien? ¿Qué podría servirle para decidir o para que dijera no? Por lo menos, venir y conocerlos. La manera de hacer las cosas también, esta manera de utilizar lo que he dicho, las tecnologías y todo, utilizarlas adecuadamente con un sentido. Eso ayuda a la hora de, ya te voy a poner un caso, si habláis y decir, hombre, por supuesto que he tenido otros abogados que, por ejemplo, que para conseguir una cita me daban para dentro de tres semanas. Entonces, si tengo un problema, una cuestión, una cuestión que en cinco minutos hablando la resolvemos, porque es una duda de las que surgen en el día a día de, oye, que esto, oye, tengo un problema, una visita, esto, lo otro. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Y esto cómo lo podría reclamar? Porque, mira, mi ex me ha mandado un e-mail que me dice que esto es una consulta de cinco minutos, un e-mail y tal. Si no tengo a alguien al otro lado de la línea que me lo conteste, no te digo que esté a mi servicio a las 24 horas del día ahora mismo ya, ¿vale? Pero eso es una cosa y otra cosa es, vale, tú lo hiciste a tres de tres semanas y ahora, tres de tres semanas, se te ha apuntado, no han surgido cinco problemas nuevos. Eso a mí no me da, que lo entiendo, porque entiendo que las cosas son así, que estas cosas, pero hay otra manera hoy en día de resolver ciertas cuestiones, ciertas cuestiones de, entonces, si estás con un abogado y estás con un proceso con confianza y demás, lógicamente necesitas ese grado de respuesta. Si no lo tienes, te voy a decir otra pequeña anécdota. Fui a pedir una información a un abogado, una primera información, ¿vale? Me cobro esa primera visita, o sea que lo veo bien, porque hay algunos que hacen en Twitter, otros que lo cobran, no pasa nada, me la cobro, le llevé toda la documentación, pero todo un pedicil, un montón de fotocopias, un USB, un parcial, o sea que hay un experto de Valencia, tal, que te aviso enseguida, cuando lo tenga, yo me pago de la documentación, esto, lo otro, y enseguida te contacto y cuando sepamos qué tal. Vale, vale, gracias. Pasó un año y no supe más, es que todo lo supe, no volví a saber. Claro, yo no le insistí, porque si no me dice, no me insistí. Al año me llama la secretaria, oiga, mire, señor Fernando, es que tenemos aquí un caso como abierto, como tal, es que sí, interesado de ver, pues mira, no, ha pasado un año, se está esperando, me tengo que esperar y lógicamente, mi vida ha seguido y he tenido que buscar otras socias, etc. Pues ya, estas cosas, me dais más, que podría contar que no voy a seguir, pero cosas así, esa es la diferencia entre ganar un cliente, perder un cliente, resolver un problema, no resolverlo, tener confianza, no tener confianza, ahí está la diferencia. Pero bueno, el mercado es amplio y ahí está. Exacto. Pues Fernando, te damos las gracias, y sí decirte, la conexión que hemos establecido y ese canal de comunicación lo tienes abierto, Casa Sempera y Abogados siempre decimos, es tu casa, tienes la puerta abierta de nuestro teléfono, y bueno, que esperamos no tener que resolver ningún otro conflicto, pero sí, bueno, por lo menos mantener ese contacto contigo y saber. De nada, Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros.